El desarrollo histórico que conduce hacia el holocausto y el holocausto, desde el punto de vista del pueblo judío, desde el punto de vista del desarrollo de Israel también. Y aquí yo digo que hay una complicación intelectual seria, porque el holocausto tiene dos vertientes muy claras, que son por un lado su universalidad y por el otro lado su particularidad. O sea, se trata de un fenómeno histórico, yo no quiero entrar en adjetivos ni calificaciones, pero indudablemente es de los fenómenos más trágicos que han sucedido en la historia de la humanidad en general. Que tiene precedentes, tiene precedentes, pero que es particular en la manera como se desarrolló, es muy particular en la manera como se desarrolló. Y citando a Moriba Rabí, uno de mis antiguos profesores, Yuda Bauer, el gran, creo yo, historiador del holocausto en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, diría que este tema es muy conversado, muy discutido y muy mistificado. O sea, entre otros problemas, existe el problema de la mistificación desde diversos puntos de vista. O sea, por diversas necesidades, por intereses, por política, díganlo ustedes como quieran, por enfrentarse a alguien y decir que no fue así, que todo esto debe ser revisado, revisionismo histórico negado, porque los hechos no son tal como se relatan generalmente. Entonces, hay que tratar de referirse a la realidad del holocausto, dentro de toda su complejidad. Y cuando hablamos del holocausto, en general, uno de los grandes mitos del holocausto es aquel de que el pueblo judío, como parte central del holocausto, aunque no única, y luego explicaré por qué, fue como rebaño a los campos de concentración y exterminio y fue exterminado. Y esto, de acuerdo a la investigación histórica actual, tal como a lo que hemos llegado, sí, a ver, vamos a resolver el problema digital. No, no. Bueno, entonces, lo que quería decir yo es que esta imagen de un pueblo judío inerme, que es llevado como un rebaño a los guetos, a distintos lugares de Europa y luego a campos de concentración y exterminio, es una imagen que la investigación histórica hoy día deniega. O sea, no es que hubo una resistencia generalizada de toda la población judía, como no podría haber ante el mismo fenómeno una resistencia generalizada de cualquier otra población, porque no existe, porque las poblaciones civiles no están organizadas para resistir el tipo de poder totalitario que fue ejercido contra ellos, totalitario, militar, violento, ejercidos contra ellos cuando sucedió el holocausto. Esto es una cosa imaginaria. Pero, por otro lado, los niveles de resistencia judía y de judíos en Europa son muy altos. Y son altos al punto de que la rebelión del gueto de Varsovia y la rebelión del gueto Vilna y otros guetos o del campo de concentración Sobibor son paradigmas de, yo no digo más que de heroísmo, que es la parte que a mí los calificativos no me interesan tanto como el fenómeno mismo, son paradigmas de una resolución a nivel personal total, absoluta, sabiendo que el destino es el fracaso y la muerte. Por una cuestión de dignidad, si quieren ustedes, de dignidad humana. Tal es el punto que uno de los sobrevivientes del gueto de Vilna, Abba Kovner, cuando llega a Israel, viene como inmigrante, como sobreviviente del holocausto, llega como inmigrante a Israel hacia la guerra de independencia de Israel, hacia 1948, y no saben qué hacer con él. Primero porque contradice toda esta teoría del rebaño, como Abba Kovner, un rebaño que Abba Kovner era líder de un grupo que lograron salir del gueto Vilna y continuaron luchando como partizanos a la par de los soviéticos contra los alemanes hasta el fin de la guerra. Llega Abba Kovner y no saben qué hacer con él, lo ponen como oficial de educación. Oficial de educación en los batallones en Israel es el equivalente al comisario político, digamos, el que tiene que dar el tono, habría que pensar de esta u otra manera, comisario político en el ejército rojo. Entonces, y se producen una serie de batallas, y el ejército israelí en esa época va retrocediendo. Y Abba Kovner se enfrenta con el comandante de la brigada, Abidán, Shimon Abidán, y le dice, oye, ustedes hablan de nosotros, dice, ustedes los pioneros combatientes de ayer, hablan de nosotros como un rebaño. Dice, pero tú estás retrocediendo aquí. Dice, nosotros allá nunca retrocedimos. Nunca nos dimos vuelta y nos alejamos del enemigo. Y yo creo que esa frase hay que recordarla, porque esa frase quedó inscripta, no solo en la historia del pueblo judío, sino de Israel y de la humanidad. Y eran gente que luchaba por algo que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de existir. ¿Quiénes resistieron? ¿Quiénes fueron los resistentes? Aquellos que estaban organizados políticamente. Los comunistas, muchos comunistas judíos, dentro de las organizaciones comunistas en toda Europa. Tanto en Francia, por un lado, como en Polonia, como en otros lugares, cualquier otro lugar de Europa, donde hubiera habido ocupación alemana, Italia, etcétera, etcétera. Los movimientos sionistas, en general, en todas las zonas de ocupación organizaron redes de resistencia, cuya máxima expresión, si quieren ustedes, es la revuelta del gueto de Varsovia, pero que hicieron muchísimo contra el enemigo nazi durante la guerra. sin tener posibilidades de sobrevivir. Los mundistas, que mencioné en la clase de ayer, que era ese socialismo regional judío de Europa Oriental, también organizados, también resistieron hasta el final de la guerra. La mayoría de ellos lo pagaron con sus vidas. Pero no fueron como rebaño a la muerte. Ni tampoco aquellos civiles que no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse con los alemanes, o con los que colaboraron con los alemanes, fueron como rebaño a la muerte. Esa es una de las grandes lecciones que he aprendido hace muchos años de Judah Bauer. El otro punto que me interesa recalcar aquí es que, dentro del marco de las mistificaciones, se traza una línea directa entre el Hitler que escribe Mein Kampf, en 1925, cuando está en prisión tras la revuelta de Mürnchen, y el Hitler que está detrás de la conferencia de Wannsee, que es la conferencia que decide, a principios de 1942, operar la solución final contra el pueblo judío. Esto es irreal. En Mein Kampf no existe como tal la idea del holocausto. Habla mucho Hitler del problema judío en Europa y de resolver para siempre el problema judío de Europa. Y desde 1925 hasta el ascenso al poder en 1933, que los nazis asumen el poder en Alemania, y atravesando por los años del poder nazi sin guerra y luego durante la guerra, en general la tendencia del nazismo alemán y de sus altos jerarcas fue deshacerse del problema judío a través de la expulsión por un lado y deslegitimización por otro. O sea, la deslegitimización es la ley de Nuremberg donde le quitan la ciudadanía a los judíos alemanes. O sea, de alguna u otra manera los dejan fuera de la sociedad, porque ya no pueden funcionar en un estado como el nazi, que se apreciaba de ser altamente legal. Entonces los quitan de la sociedad y quedan ellos sin hermes. Pero en general les interesa que se vayan, que los judíos se vayan, primero de Alemania y luego que se vayan de Europa. En 1940 aún hay un documento histórico que es una carta de Himmler a Hitler, en el cual Himmler le escribe, mira, usar el tipo de barbarismo soviético, de eliminación de poblaciones enteras, no cuadra bien con nuestra cultura alemana. Tendríamos que intentar aplicar la solución Madagascar, el plan Madagascar, que me imagino que alguno habrá escuchado hablar sobre él, que era concentrar todo el judaísmo europeo y expulsarlo a la isla de Madagascar, cosa que desde el punto de vista práctico era absolutamente imposible. Pero, por otro lado, desde el principio de la guerra comienzan a concentrarse poblaciones judías en los territorios ocupados por Alemania nazi, van siendo desplazadas, en general, en dirección a Polonia. Y en Polonia se revitaliza o institucionaliza, si quieren ustedes, una figura medieval terrible, que es el gueto. Cuando, junto al gueto en Polonia, se va desarrollando una idea de que concentrando a los judíos en territorios, no son ni territorios, en sitios muy pequeños y matándolos de hambre, porque de esto se trata. Con una dieta de 800, 900 calorías diarias y trabajos forzados y clima de invierno sin combustibles, etcétera, etcétera, esta población va a ser víctima de enfermedades, de hambre, etcétera, y va a morirse, van a morir allá. Pero no sucede. Y esto es una cosa que hay que mirar bien, porque hay mucha discusión, o hay, últimamente hubo toda una historia entre el gobierno de Israel y el gobierno polaco, de que el holocausto, quien tiene la culpa del holocausto, etcétera, la porción de culpa de los polacos del holocausto. Y hay una cosa que está clara, este plan lo realizaron los alemanes, no lo realizaron los polacos. Para quien no lo sepa, los polacos perdieron tres millones de polacos católicos en la guerra también, empezando por la élite polaca, empezando por la élite de la Universidad Jagiellona de Cracovia, ¿no? Y ellos eran enemigos acérrimos de los alemanes. Muchos de ellos muy antisemitas, pero no a la manera alemana y no con perspectivas de exterminio y de que los judíos sufrieran el destino que finalmente sufrieron en Polonia, aunque hubieron en Polonia gente que colaboró con los alemanes, pero los números están calculados. Hasta hoy se trata de cientos de miles de polacos, pero no las decenas de millones de polacos, que como en las visiones místicas se viene y se dice que todos los polacos colaboraron con todos los alemanes. Los alemanes mataron muchísimos polacos y los polacos mataron muchísimos alemanes y en la guerra eran enemigos acérrimos. Quien salvó, no salvó judíos es un tema muy, muy complejo en el cual yo no voy a poder entrar aquí, pero digo nuevamente, tenemos que irnos un poco hacia las precisiones. Otro elemento que tiene que ver con el particularismo y universalismo y es que el número total de víctimas civiles, estoy hablando, de esta tragedia engendrada por el nacionalsocialismo alemán y todos los que fueron junto con ellos aliados en aquella época y cooperaron con los alemanes, estoy hablando del gobierno de Rumán, estoy hablando de muchos gobiernos de los colaboracionistas en Noruega, Kisling, de la mayoría de los holandeses que raramente salen como los grandes inocentes de esta tragedia, aunque no lo eran para nada. lo que quiero decir yo es que hubieron otras víctimas, las primeras víctimas del nazismo alemán a nivel de asesinato fueron la oposición política, o sea, los campos de concentración, los primeros campos en Alemania misma, Dachau y otros, luego más tarde Teresien, etc., fueron campos de concentración de los enemigos políticos del régimen, comunistas, socialdemócratas, más adelante liberales, quien fuera enemigo político fue eliminado, fueron simplemente asesinados en campos de concentración, testigos de Jehová, no sé si a alguien se le ha ocurrido alguna vez mirar por qué los nazis mataban a los testigos de Jehová y mataron unos 2.000, había muy pocos en Alemania, porque los testigos de Jehová no juraban el juramento de fidelidad al Estado Alemán y a Hitler. Entonces decidieron que si ellos no están con nosotros son enemigos, Roma, Roma, los gitanos, entre 150.000 y 250.000 gitanos víctimas, 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, los prisioneros de guerra soviéticos no fueron tratados con los mismos estándares que fueron tratados los prisioneros de guerra británicos por los alemanes, simplemente los transformaron en esclavos de trabajo y 3 millones de ellos como prisioneros perdieron la vida durante la guerra dentro de esta gran tragedia, muchos también en campos de concentración. 3 millones de polacos, o sea, estamos hablando de una cosa que va, en cuyo centro está el holocausto del pueblo judío y que va acompañado por todos aquellos alrededor que de alguna u otra manera se opusieron a la prepotencia nazi o a la violencia nazi por un lado y por otro lado no pertenecían a las categorías raciales correctas, digamos, o potables para ello. Otro punto que generalmente no está muy claro y que hay que decir una palabra sobre ello es cuál es la responsabilidad de todos aquellos que combatieron contra el nazismo con respecto a lo que sucedía o a lo que se llamó la solución final del problema judío, el holocausto. Y aquí hay que decir las cosas claramente. Hay una figura que conviene leer y estudiar sobre él que es Jankarski. Jankarski tiene un nombre polaco imposible de pronunciar y yo no sé tanto polaco, pero llamémoslo Jankarski que era su nombre de guerra en la armia Krajowa, en el ejército nacional polaco de resistencia que estaba dentro de Polonia. Lean sobre Jankarski, por favor lean como fuente de inspiración de honestidad y de alto nivel moral. Y van a entender lo que es un verdadero héroe que salió de las zonas de ocupación alemania de Polonia dos veces alrededor de la cuestión del holocausto. El gobierno polaco en Londres era informado por la inteligencia del ejército nacional de resistencia sobre esta progresión de violencia antijudía que termina en la muerte de, dicen, alrededor de seis millones de judíos. Dicen, no es porque yo dude de ninguna manera, yo no dudo en absoluto, la gran parte de mi familia terminó allá también, sino porque no hay precisión con respecto a las cifras. Se calculan que son alrededor de seis millones, quizás un poquito menos, aunque hay un autor israelí Tom Segev que habla de siete millones, cifra que parece exagerada de alguna otra manera con respecto a los judíos. Entonces, el gobierno estaba enterado, pero la persona que entró dos veces al gueto de Varsovia y una vez a un campo de concentración periférico fue Jan Karski y como en Occidente cuando el gobierno polaco decía están asesinando al pueblo judío en forma matemática en Polonia y pedían ayuda, les decían que eso no era verdad, sacaron a Jan Karski, imagínense ustedes con documentos falsos de Varsovia a Berlín, según un oficial del ejército polaco con documentos falsos, pasar por Berlín, París hasta Normandía donde lo recogió un avión de la fuerza de la polaca en el exilio, lo llevaron a Londres, habló con Anthony Eden, con el canciller británico, Anthony Eden le dijo lo lamentamos muchísimo pero no creo que se va a hacer nada con respecto a esto, habló con todo el gobierno polaco, trajo microfilms, trajo pruebas concretas de lo que estaba sucediendo, especialmente de lo que estaba sucediendo en el gueto de Varsovia, que era una cuestión espantosa, estamos hablando fin de 1942 y luego fue enviado a Estados Unidos y en Estados Unidos pasaron cosas que para mí son increíbles y no les voy a relatar pero los polacos lograron que entrevistara al presidente Roosevelt, o sea que Roosevelt se encontrara con él en la oficina oval y Roosevelt escuchó un testimonio personal de un tipo que estaba haciendo antes de la guerra un doctorado en relaciones internacionales, o sea que no era una persona relaciones internacionales suena, no era una persona de la calle, o sea era un personaje muy instruido, muy inteligente, muy conocedor de Polonia y se alzó de hombros también y no se hizo nada y hubieron personajes en la comunidad judía americana que intentaron evitar la entrevista entre Roosevelt y Karsky diciendo que lo que Karsky está contando no es verdad y que esto va a traer más antisemitismo en Estados Unidos, yo lo lamento pero sobre esto hay testimonios reales vale la pena enterarse de Karsky vale la pena leer sobre él y vale la pena leer su famoso libro que es el Estado Secreto el Courier of Poland The Secret State que fue publicado ya en 1944 y se vendieron 400.000 ejemplares no sabían el presidente de Estados Unidos sabía, el canciller de Inglaterra sabía, el conde Edward Ratzinski que era el canciller polaco en el exilio el 10 de diciembre de 1942 mandó un memorándum a todos los gobiernos aliados con una descripción precisa de cómo estaban asesinando al pueblo judía en Polonia pidiendo ayuda para frenar esto y la respuesta fue cero esto se publicó también como panfletos y la respuesta fue cero yo no sé qué decir realmente con respecto a estas cosas yo siempre quedo anonadado por este tipo de informaciones el no casualmente la mayor parte del exterminio del holocausto se realizó en seis campos de concentración en Polonia primero los guetos luego en seis campos de concentración en Polonia tres de los cuales fueron establecidos en 1941 y los otros tres en 1942 todo el mundo conoce los nombres el más famoso naturalmente es Auschwitz que era un campamento de una brigada polaca que estaba en Auschwitz en Auschwitz Majdanek y Helmno son del 41 Belzec Sobibor y Treblinka fueron establecidos en el 42 y allá se produjo la eliminación física el más grande de los campos es sí hay que terminar Auschwitz donde mueren más de un millón cien mil judíos asesinados en toda Europa las organizaciones sociales que siguieron existiendo de alguna u otra manera bajo el control del nazismo en las zonas ocupadas por los nazis no se manifestaron contra lo que estaba sucediendo con respecto a los judíos en forma pública organizaciones de resistencia actuaron el ejemplo principal también aquí hay una serie de cuestiones muy complicadas es el de la resistencia danesa la resistencia danesa logró trasladar el 90% de los judíos de Dinamarca a creo que sí 90 un poco más a Suecia en botes los salvaron 480 judíos murieron en Dinamarca la mayoría eran ancianos y gente que no podía o no quiso en aquel momento abandonar Dinamarca y terminaron en los campos de concentración también hay sobre salvataje a judíos sobre el rol de tal o cual pueblo tal o cual gobierno sí hubieron casos pero yo los miraría con una gran lupa de aumento porque son mucho más complicados de cómo son presentados públicamente porque son presentados públicamente por los italianos para servir los intereses de la república italiana por los búlgaros para servir los intereses de Bulgaria etcétera 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 hay una cuestión que nunca se debe olvidar el único lugar donde los judíos en Europa durante la segunda guerra mundial encontraron un refugio de supervivencia difícil duro pegado maltratado fue en la Unión Soviética en aquellos años es el único lugar desafortunadamente es así los motivos conveniencias soviéticas situaciones internacionales la creencia mítica de que el lobby judío en Estados Unidos tenía tal o cual influencia y muchas otras cosas pero eso hay que decirlo y tres palabras más y termino porque empecé 25 para o sea ya entonces yo soy muy preciso en las clases tú sabes porque estamos reunidos hoy porque no podemos hacerlo el domingo el domingo es el 27 de enero es el día en el que en 1945 el ejército rojo ocupó el campo de concentración de Auschwitz en la mistificación se dice liberó no había lo que liberar entraron porque el ejército alemán se había replegado en aquel momento ya de esa parte de Polonia encontraron 7000 personas en ese campo la mayoría de los que habían sobrevivido habían sido sacados en marcha forzadas donde gran parte murieron en dirección a Alemania encontraron 7000 personas al borde de la muerte hambreados enfermos en situaciones espantosas los que pudieron fueron salvados y bueno eso también es parte del holocausto Israel el holocausto y Judah Bauer mi línea final Israel en aquel momento no existía como estado existía el movimiento sionista en palestina y todo lo que hemos hablado ayer y lo que vamos a hablar mañana Israel se preparó para el holocausto de otra manera en cooperación con los británicos se preparó una pequeña fuerza militar que en caso de ocupación alemana que podía venir de Egipto con las fuerzas de Rommel o podía venir del Cáucaso con las fuerzas de von Manstein que iban cerrando sobre el Medio Oriente también por el problema del petróleo o a través de la revuelta pro-nazi de Irak de Rashid Ali se prepararon se prepararon para llevar adelante una guerra de guerrillas en la zona del Carmel en la zona de Haifa y la Galilea inferior contra una posible ocupación alemana que por fortuna nunca sucedió la otra gran contribución que era pequeña como era el Ishuv la comunidad judía de Palestina fueron los paracaidistas que fueron entrenados y lanzados en diversos lugares de Europa para intentar organizar o reorganizar movimientos de resistencia con las redes judías y sionistas que habían sobrevivido contra los alemanes y continuar la lucha el Ishuv la comunidad judía de Palestina a través del presidente de la organización sionista mundial le había declarado la guerra alemania en 1939 después de la declaración de guerra británica el Ishuv adhirió y dejó de combatir contra los ingleses en aquel momento y 35.000 de los 400.000 fíjense el porcentaje que es altísimo fueron voluntarios en el ejército británico y combatieron en los diversos frentes durante toda la segunda guerra mundial no lograron hacer y no lograron salvar y el último argumento es el de Yehuda Bauer porque hay mucha gente que dice que por el holocausto se estableció el estado de Israel que en el fondo ese factor fue un factor positivo para el establecimiento del estado de Israel y la respuesta de Bauer es muy simple dice el estado de Israel se hubiera establecido mejor y con mucha más fuerza social económica intelectual y de todo tipo si hubieran vivido los 6 millones de víctimas del holocausto y yo creo que esa respuesta es contundente y es absolutamente real es la respuesta de un serio investigador que intenta ver todos los factores y evaluar qué contribuyó y qué no contribuyó muchas gracias aplausos Gracias.